Un gran decomiso de drogas se efectuó a la altura del kilómetro 20 a un kilómetro del interior de La Pampa esta madrugada, cuando personal de la tenencia de carreteras en Guara durante uno de sus operativos se percató de los movimientos sospechosos que realizaban dos vehículos, procediendo de inmediato a la fiscalización de ambos dando como resultado la fuga de sus conductores. Bueno, esto es un procedimiento policial que adoptó el personal de la tenencia de carreteras Guara en el marco de la constante vigilancia que se hace en la segunda línea de control que nosotros tenemos identificado con el objetivo de combatir el ingreso o el tráfico de drogas. A raíz de esto, mientras se efectuaba un desplazamiento por la ruta 16, a eso de las 4 y media de la mañana se percataron que a la altura del kilómetro 20 a un kilómetro hacia el interior de La Pampa, digamos, donde se ubica una ex estación de farrocarriles. Habían dos vehículos que estaban con gente a sus alrededores haciendo movimientos que causaron una suerte de sospecha por parte de los carabineros y concurrieron al lugar a fiscalizarlo. Una vez que llegaron a ese sector se dieron cuenta que estas personas que se encontraban ahí se dieron la fuga hacia el sector de La Pampa. Todo esto ha parado en la oscuridad de la noche. Producto de ello, personal aseguró lo que estaba ocurriendo ahí y se detectó que había una cantidad considerable de drogas. 140 kilos de marihuana prensada y un kilo de clorhidrato de cocaína fue el resultado de este decomiso, el cual se impidió que fuera comercializada al interior de la quinta región según los antecedentes. Bueno, en el lugar, cuando llega personal de la tenencia de carretera Aguara dentro de su patrullaje preventivo, se encuentra con un camión tipo tres cuartos y al momento de revisarlo, claro, la droga ya estaba siendo extraída de un doble fondo que tenía el lugar para posteriormente ingresarla a un vehículo menor, un vehículo particular. Este trabajo se hace en forma periódica bajo los lineamientos y políticas internacionales respecto de los controles preventivos con el objeto de poder detectar rápidamente los ingresos ilegales de droga. Durante la misma madrugada en el interior de Colchane, personal de la subcomisaría logró detener a dos ciudadanos bolivianos que pretendían ingresar droga al país, quienes de manera sospechosa actuaron frente a la fiscalización de carabineros, lo que permitió mediante elementos tecnológicos hallar la droga en el doble fondo del vehículo. Generó que el personal de carabineros entra en una suerte de desconfianza, empiezan a hacer algunas otras indagaciones y detectan que el vehículo lleva un doble fondo, lleva entre las puertas transportada droga. Esto se hace con un trabajo también apoyado por los elementos tecnológicos que se maneja, que maneja personal de esa subcomisaría y obviamente de la tenencia Aguara. Recordar además que tanto la subcomisaría como la tenencia dependen de la segunda comisaría de Pozo Almonte, quienes nosotros le estamos enviando los lineamientos, cuáles son las planificaciones de servicio con el objeto de que eso, la droga que ingresa a esa Chile, tratar de evitar que llegue a los jóvenes que son habitantes, que habitan en nuestras localidades de las comunas que están vinculadas a la segunda comisaría. Y es así como una vez más personal de la segunda comisaría de Pozo Almonte, mediante sus diversos lineamientos estratégicos de seguridad, logran la detención del ingreso de drogas al país, generando tranquilidad en todas las comunas, considerando que son los jóvenes los más afectados. ¡Gracias!